Música 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 Dorsal 417 Vamos Dorsal 431 Dorsal 433 Dorsal 430 ¡Gracias! 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 ¡Canada! ¡Gracias! 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 ¡Lo llamo el abuelo! ¡No! No... ¡El abuelo! ¡Gracias! ¡No! 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 No, no! Volte más abajo. Y toda la fase de movimiento. Pero ya quizás hay un poquito de problema en la grupa. Un problema en la grupa. La perra es una perra también muy sustanciosa, con mucha tipicidad. Si le sobra algo, es tipicidad. Es una perra anatómicamente súper correcta. Una perra con muy buena línea superior y con muy buena angulación a delanteras y traseras. Hablo de traseras cuando ese es el ejemplo claro de unas muy buenas angulaciones. Evidentemente aquí estamos en la exposición nacional de cría, donde se aglutinan los mejores ejemplares de España y de los mejores ejemplares de Centro Europa. Aquí se van a elegir y a seleccionar los mejores ejemplares que después transmitirán en sus genes a sus descendientes esas características para que mañana cuando un ciudadano adquiera un pastor alemán se lleve un perro que garantice una salud, un equilibrio en su carácter, una seguridad y sobre todo que sea un fiel compañero durante todo el tiempo que lleva con nosotros. La perra se llama Paca de Tierras Charras, cumple ahora cuatro meses y medio y es hija de todos perros alemanes. Y bueno, es la primera vez que sale a pista en realidad. ¿Cuál ha conseguido esa primera? Bueno, en realidad hemos salido terceros, hemos tenido que luchar mucho para poder conseguir el primer puesto de poco a poco y bueno, una gratificitud al trabajo que hemos hecho durante todos estos tres meses últimos antes de presentarlo, o sea que muy contentos. La pregunta plana es ahora de qué le sirve haber ganado. Creo que he tenido mucha dificultad en saber en qué poner al último perro. He tenido muchísima dificultad porque eso es lo que más le puede gustar a un juez. Cuando tienes claro que los cuatro últimos perros saben, eso quiere decirse que la calidad media es baja. Sin embargo, aquí estoy súper satisfecho porque estamos hablando de cachorritas de cuatro o seis meses que están totalmente tiernas, que son perritos que se están criando en este momento, pero eso es el futuro de nuestra cabaña y la verdad es que en conjunto me he sentido muy gratamente juzgando porque he visto cositas con muchísima calidad y con mucha proyección en el futuro. Es un estándar a nivel mundial del pastor alemán y el perro que más se asemeja a ese estándar es el perro que tiene la posibilidad de estar malante. Sí es cierto que en el pastor alemán es una raza, es un perro trotador y no es una prueba solamente de poner el perro en estática y verlo, sino que el perro tiene que pasar una fase de movimiento donde se demuestra que su anatomía corresponde no solamente en posado, sino luego la desprenden en el movimiento y es donde se hace que el perro. Quiero decir más llanamente, si un perro tiene una buena anatomía, una buena estructura, sin estar preparado, sin estar entrenado, es un perro que puede hacer distancias al trote grandísimas sin llegar a cansarse, porque es como un motor con las bielas, con todos los engranajes para que el perro termine haciendo ese movimiento y no llegue a cansarse porque no tiene ninguna carencia de eso, todo está proyectado en el pastor alemán o en sí la estructura para hacer al perro que trote fácilmente cogiendo el mínimo esfuerzo posible.